Que la deje, me pides que la deje, como si fuera un juego, donde ninguno pierde, que la olvide. Si me pides que la olvide, que me vaya contigo, a soñar que soy libre, y hay dos copas, para beber el agua. Y mi ser, no se apaga, tengo dudas, estoy desorientado, puedo ganarlo todo, o perderme a tu lado. ¿A tu lado o al lado de ella? ¿Dónde voy a golpear? ¿A qué puerta? ¿A tu lado o al lado de ella? Para ti soy tan sol y misterio, y es la duda que me hablan de herida, cara a cruz, donde ha puesto mi vida. Está mi destino, mi estrella, a tu lado o al lado de ella.